Buenas amigas mi querida raza Tenemos un chico de ganas de vernos De vernos aquí, que es buen lugar, cerquita de las pirámides Un lugar que nos pertenece, chiquito de la madre Les hacemos la primera cantana, me ayudan, ¿se puede? Es muy fácil el coro, ¡eh, va! Busco devolver el diablo ¡Vamos! Busco devolver el diablo Busco devolver el diablo ¡Más fuerte, capitán de fe! Busco devolver el diablo Busco devolver el diablo Busco devolver el diablo Y con el tiempo devolver el diablo Nunca me tienes el paladar, yo puedo hacer nunca ¡Vamos! Busco devolver el diablo ¡Vamos! Busco devolver el diablo ¡Vamos! Busco devolver el diablo ¡Vamos! ¡Vamos! Busco devolver el diablo 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 ¡Vamos!